¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero estén bien. Este video es básicamente informativo porque muchos amigos me están preguntando qué significa esto de que dice mínimo 6 jugadores AnyFoodSwap, ¿no? Mucha gente se está yendo con la finta de que tal vez son swaps y no, no son swaps. Creo que está bugueado, al parecer, lo que quiero decir aquí que pide mínimo 6 jugadores raros, o sea, 6 jugadores únicos, de esos que brillan. De hecho, la plantilla que estamos usando a continuación está en nuestro Discord. Vale, pues si lo quieres checar, la plantilla es esta. De hecho, esta plantilla, pues bueno, está en nuestro Discord. Como puedes darte cuenta, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 jugadores raros en la plantilla. Entonces, llegamos a la conclusión de que no son FoodSwap, sino son 6 jugadores raros.